Caprichosa 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 Lo puedes enfrentar, los problemas puedes superar Antes de actuar con valor, a todos rechacés Voy a ocultarme de todo yo Pero algo ocurrió, te conocí a ti Y me enamoré, decidí caminar Si yo quise cambiar mi vida Sé que un giusto me lo lograrás Porque yo estaré ahí, junto a ti Apoyándote en la adversidad Puedo renunciar a muchas cosas No me os da irme de tu lado Mientras estés aquí, no importarán Donde salguésemos los dos Así puedo decir que se puede creer Ahora todo está más claro Desde que te encontré ¡Suscríbete al canal! Viva la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!